Ay, pero almorzar con tu papá hoy no es demasiado pronto. Sí, pero cuando se le mete algo a la cabeza no hay nadie que lo haga cambiar de opinión. Sí. Pero voy a tener que comprarme un vestido y ir a la peruquería arreglarme, ¿no? Ponerme algo adecuado. Sí, sería lo más adecuado, Rosario. Puedes utilizar la tarjeta para cubrir todos los gastos. ¿En serio? Pero por supuesto, para eso está el plástico. ¿Qué plástico? La tarjeta. Ah, sí, perdón. Bueno, gracias, gracias por el apoyo, Sergio. Yo te prometo tener todo listo para la hora del almuerzo. Perfecto. Bueno, yo te tengo que dejar, Rosario, tengo que ir a mi consultorio, tengo terapia en 20 minutos. Bueno, está bien. ¿Te parece bien si paso por ti a las dos? Sí, perfecto. Excelente. Gracias. Entonces nos vemos más tarde. Nos vemos. Chao. Chao. Ay, Dios mío. ¡Familia! ¡Familia! ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? A ver, a ver, a ver. ¿Ya está el desayuno? Parece que todavía está en proceso. ¿Qué te ocurre, Charito? ¿Y quién te trajo esas flores? Bueno, Sergio pasó por aquí un momento. Va a salvar. Ay, qué romántico. Rosas para alegrarle la mañana. Sí, sí, es un lindo detalle. Pero también me trajo una sorpresa. Así que voy a necesitar la ayuda de todos ustedes. Tienes la sonrisa angélica. Sergio y su papá vienen a almorzar. ¿Y qué vas a preparar? Todavía no lo sé. ¡Culles chactanitos! ¡Qué rico! A Sergio le encantaron. Sí, hasta se comió la cabeza. Es una buena idea. Y Sergio dice que él y su papá se parecen mucho. Así que fácil, tienen los mismos gustos. ¡Claro! Bueno, perfecto. Entonces yo preparo el almuerzo y ustedes me ayudan a limpiar la casa. ¡Claro! Muchas gracias, familia. Y así me dan tiempo para ir a comprarme un vestido y arreglarme un poquito. ¡Ay, Charo! Déjame que yo te ayude con el outfit para que quédese hermosa y des una muy buena impresión a tu futura familia. Tere, mira, yo te lo agradezco enormemente. Solo que tu estilo es así como un poco más vistoso, más festivo. Y yo necesito algo un poquito más formal. Así que le voy a pedir ayuda a Fernanda. ¿Cómo que Fernanda? ¡Qué aburrido! Bueno, pero es verdad, ella es como más sobria. Bueno, yo me encargo del make-up y del peinado, ¿ah? Eh, la verdad pensaba ir a un salón de belleza porque Sergio me ha dado la tarjeta, así que puedo gastar de ahí. ¡Claro! Yo se lo puedo hacer gratis y la voy a dejar igual de bella. Tere, quiero causar la mejor impresión, ¿entiendes? Bueno, ya, está bien, sí entiendo. Pero me dejas acompañarte a hacer todas esas cosas, por supuesto que... Y ustedes mientras, ordenan la casa. Perfecto. Joel, ¿qué es eso? Ah, 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 que nada, es un futbolín. Sí, ya sé, pero ¿qué hace en mi sala? Es para entretenernos, ¿eh? Cuando tengamos ratos libres, ¿ah? Ah, ¿qué tal si jugamos un campeonatito? Ahí está, ustedes dos y Fernanda y yo. Listo. Ahí, ya, vamos, vamos. Ay, Fernanda, ¿estás ocupada? No, señora Charo, no, para nada. Necesito ir a comprarme un vestido para el almuerzo con el papá de Sergio. La presentación oficial. Podría decirse que sí. No se preocupe, señora Charo, y tú la acompañas. Gracias. Voy a salir. Fernanda, ¿y a campeonato? Ah, juega con Peter, Joel. ¡Hola, Peter! ¿Ah? ¿Qué quieres? ¿Te apuntas a un partidito? ¿Partidito? Yo soy el campeón del futbolín. Ese es mi pixilis. Vamos. Señores, ahora comienza el encuentro. ¡Sale! A mí no me oficina, pero no me puede ser. No me convences. No, señor Charo, otro. Ah, sí. No, no, Tere. No, señora Charo, muy escotado. Vamos, Charito, muévelo. No, 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 más sutil. No, cargamos, Tere. ¡Ay, eso está lindo! Está hermoso. Pero capaz hay uno más lindo. Ay, ya, pruébate otro, pruébate otro. Ya, bueno, está bien, porque a mí me gusta. No, sí está bien. A mí sí me gusta. No, 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 no. A mí sí me gusta. Los colores no me gustan. Es que tú eres aburrida, Fernanda. Mírame a mí. Yo estoy llena de colores y yo sé tendencias. Pero tiene que estar sobria, elegante. Sobria es aburrido. Este sí. ¿Ya ves? Es espectacular. Sí. Es hermoso. Sí, este es lindo. Está linda, señora Charo. Listo. Yo creo que con este peinado y con este maquillaje te vas a ver espectacular. Muy bien. Yo creo que con ese peinado y con ese maquillaje está lista señora Charo para ir a un concierto de Lady Gaga. Y para ir al almuerzo con tu suena. Dios mío. Señora Charo, considero que de este almuerzo depende el futuro de su relación. Por eso yo he elegido este peinado y este maquillaje. Me parece lo más adecuado. Está linda, pero va a demorar mucho porque recuerden que yo tengo que ir a cocinar los peines. No se preocupe, señora Charo. Este peinado y este maquillaje. No te preocupes. Quédate en mis manos. Vas a quedar bellísimo. Ay, gracias. Bueno, la verdad que todo está muy lindo. Muchas gracias Tere y muchas gracias Fernanda. Ay Charo, vas a dejar boquiabierta al padre y al hijo. Ay, ¿tú crees? Gracias. Sí, no, bueno, no tiene de qué agradecer cuando guste. Bueno. Yo me voy. Muchas gracias. Un besito, gracias. Yo también hubiese podido asesorarte como la Fernanda. Ay, Tere, no te pongas celosa. Ay, es que estoy sensible. Estoy en mi día. Bueno, vamos a probarnos la ropita. ¡Vamos! ¡Bloqueo, bloqueo, 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 bloqueo! ¡Gol! ¡Nos empataron! Ahora sí, ya. Metió la gana. Gol de oro, gol de oro. ¡Vamos, llenme, vamos! ¡Vamos, llenme, vamos! ¿Listos? ¡A jugar! Señores fanáticos del fútbol, se sienten en paz y se ganan. ¡Vamos! ¡Oh, premisa, calentita, sacerdita! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué no sabe! ¡Hola, mi amor! ¡Vamos, Walter, mete! ¿Ah? ¡Hola, Fernanda! Ahorita estoy ocupado, ¿ah? ¿Está bien? Solo te estaba saludando. Eh, ya, ya, ya. A la cama acá. Ya, chére, chére. Peter, ¿me puedes preparar un jugo de pera? ¿Ah? ¿Me puedes servir el jugo de pera? ¡Ah, mujer! Señorita Fernanda, en este momento no la puedo atender. ¡Cuidado, no lo dejes patear! ¡Platuta, qué dejas! No te preocupes, Peter. Yo me sirvo, tranquilo. No te desconcentres, hijo. ¡Vamos, Walter! ¡Vamos, Walter! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Métela, pues! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Patea, patea! ¡No vale, Pedro! ¡Respeta que el árbitro, Pedro! ¡Vamos! ¡La pisa y el para ese árbitro también! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy! Mi amor, ¿estabas pensando en remodelar el dormitorio? ¡Voy, mi amor, haz lo que quieras, pe! ¡Estoy jugando, pe! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uh! ¡Eh, eh, 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 eh! Miren, este... ...advínculos. ¿Verdad? ¿Ah? Será porque han pasado la besita esa que siempre... ¡La besita, de mí! ¡Asuras estas! Estaría con cachita, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos por la revancha. ¡No! ¡Suscríbete al canal!